¡Órale pues compadre! ¡Ya estamos por ahí! ¡Ya estamos listos! ¡Muy buenas tardes compadrito! Queremos los aplausos para ahí para los novios ¡Que se escuchen! ¡Que se escuche, que se escuche compita! ¡Para Enrique y Arlinda! ¡Que se escuchen esos aplausos! ¡Órale compadre! ¡Es boda! ¡Es boda de plata! ¡Ok! ¡25 años de casados! ¡Órale! ¡Los aplausos! ¡Que se escuchen fuerte compadrito! ¡Con fuerte, fuerte! ¡Nosotros vamos a iniciar por ahí con la música! ¡Dice compadre! ¡Hasta la montaña! ¡Donde temprano se oculta el sol! Tengo miras chico triste, y abandonada, y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los de seis años, los que mataron a mi ilusión Que el sol no hay que más, para nunca volví No me digas adiós Voy a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Mala ya los ojos negros que me embrujaron Consumirán Y si nunca me hubiera visto, no fuera causa de mi pena No me digas adiós Voy a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Seguro que sí compadre, continuamos, avanzamos por ahí con los temas Por una mujer casada me dice Me quiere morir, me quiere morir Me inspiras, no me hace nada, si ella me quiere seguir A mí no me hace nada, si ella me quiere morir, a mí no me espanta el sueño Para la familia Para la familia viva La suerte a los dos nos toca No estás sola en tu querer Tu marido ya no sopla Tu vas a ser mi mujer Tu marido ya no sopla Tu marido ya no sopla Tu marido ya no sopla El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que rico más tengo, tengo querida y mujer El bando que ella tenía se fue para Ponte Rey A quitárselos de chivo y a ponerse euros de huevo Por una mujer casada me pide morir No le hace nada si ella me quiere seguir A mi no me falta el sueño si me quiere asustar No la consolos tu dueño, yo la voy a consolar ¡Ale, le guache! Continuamos, continuamos para que no la suelte, compadre Pues mi compa, Pedro Enciso Su chiquilla esposa, seguro, compadre Se veneran, está por ahí, Martínez ¡Hola, le guache! Para los que llegan a la madrugada, se llama ¡Claro que sí, compita! ¡Cernel es bonito! Son las dos de la mañana Y yo tus puertas tocando Y yo tus puertas tocando Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Ya britané la causa de lo que me está pasando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!